La Secretaría de Vialidad negó que se hayan hecho cobros de 400 mil pesos a quienes obtienen permisos para nuevas rutas del transporte público. Ahora sí la información está en línea, está con toda precisión, viene la organización, la ruta, la persona física y van a darse cuenta que difícilmente podemos guiarnos por los dichos de los camioneros. Aunque evitó el tema, Diego Monraz aseveró que no hay nuevas concesiones y que solo se otorgaron 186 permisos provisionales, culpando a los diputados de no legislar iniciativas que permitan evitar licitaciones en las que los transportistas de otras entidades puedan complicar más la movilidad.